Reddit pregunta, ¿Cuál fue tu peor cumpleaños? Fui a jugar paintball para mi fiesta de cumpleaños el año pasado y me dispararon en la entrepierna, por mi papá, quien estaba en el mismo equipo. En uno de mis cumpleaños habíamos contratado un carrito de tacos y un inflable y solo vino una persona. Estuve emocionado el día de mi cumpleaños, esperé todo el día por recibir un regalo o al menos un felicidades y se terminaron olvidando mi cumple. A la hora de la cena les dije que era mi cumpleaños y mis padres solo se me quedaron viendo por 5 segundos. Estuve una semana enojado con ellos hasta que me dieron un carrito como disculpa. Me caí de mi triciclo nuevo y me rompí el brazo en mi cuarto cumpleaños. Mi madre no creía que mi brazo estuviera roto, así que no fuimos al hospital hasta dos días después. No fue mi cumpleaños, pero el peor fue ese en el que mi esposa dijo, no quiero nada para mi cumpleaños. Y yo le creí. Acababa de cumplir 11 años y tenía amigos para mi fiesta de cumpleaños. Traje gente arriba a mi cuarto para mostrarles mi hámster. Llegué a su jaula, miré dentro y estaba muerto. Devastador para mi pequeño yo, incómodo para todos mis amigos. Lo peor que me pasó a mí fue que para mi cumpleaños me regalaron unos marcadores. Al otro día los llevé al colegio y me tuve que olvidar de esos marcadores. 20 minutos y ya toda la clase mínimo tenía tres de mis marcadores. Siempre me acuerdo de los cumpleaños de mis amigos y ellos nunca recuerdan el mío. La persona que me gustaba prefirió subir una foto de su amiga que me caía mal que una mía felicitándome. Y me hizo llorar al menos dos veces en la madrugada de mi cumpleaños. Y se perdió uno de mis gatos ese día. Mi hermana, sospechando de tener COVID, por avaricia de querer comer tarta para que no se la quitasen, se sentó a comer con nosotros sin decirnos nada y nos pegó a todos los miembros de la familia el COVID. Yo acabé ingresada porque tengo problemas respiratorios y cardíacos. El día de mi cumpleaños, mi exnovia me dijo que no podía ir a verme ese día. Después me enteré de que se había ido con otro chico a una localidad cercana de donde vivía. Vaya regalo me dio, unos hermosos cuernos para no olvidarla. Mi papá dijo que olvidó que era mi cumpleaños. Le seguí el juego mientras me llevaba a casa desde la escuela. Me paré en la sala de estar y dije, está bien, eso fue gracioso. ¿Dónde están todos mis regalos? Realmente se olvidaron. Me levanté de la cama, grité, es mi cumpleaños, resbalé y me caí por las escaleras. Y terminé en el hospital con una conmoción cerebral. En uno de mis cumpleaños, la mayor parte de mi familia estaba fuera de mi ciudad. Así que con mis padres les hicimos a todos un globo con sus caras. Los pegamos por todo el primer piso y me cantaron el cumpleaños solo mis padres. Se sintió deprimente para mí en esos momentos, solo tenía 6 años. En mi cumpleaños número 18, mi único regalo fueron mis papeles de adopción. No me llevaba bien con mis padres en ese momento. Mi mamá es una tacaña con los regalos, a pesar de ser extremadamente exigente con los regalos que recibe. Este año, para mi cumpleaños, recibí una caja con regalos envueltos. Abrí uno. Me di cuenta de que era un regalo cuidadosamente seleccionado que le había dado hace dos años en Navidad. Cuando llamó, me preguntó si me gustaban mis regalos, que incluían una vela de 15 años de su armario, y artículos de papelería de ella, de hallazgos de venta de segunda mano. No tenía mucho que decir. Más tarde me envió un mensaje de texto, diciendo que podía decir que no me gustaban mis regalos, pero que se esforzó mucho en comprarlos y envolverlos. Le respondí y le dije que mis sentimientos estaban heridos porque ella me regaló algo que le di. Me informó que seguro que no iba a enviar más regalos. Cuando cumplí 15 años, el primer regalo que recibí fue un examen que valía el 50% de la asignatura, y si no fuera porque un compa me ayudó probablemente iba a reprobarlo. El segundo regalo fue tener que asistir en la noche al cumpleaños de 15 años de una compañera. Me sentaron en una mesa con chicas que no me caían bien, alejado lo más posible de mi mejor amiga. Para colmo, alguien recordó que era mi cumpleaños y las de mi mesa me cantaron el feliz cumpleaños a todo pulmón, escuchándose en todo el salón y ganándome automáticamente la furia de la chica que estaba festejando sus 15. Pasé tanta vergüenza que afortunadamente no recuerdo qué pasó después. Mis padres decidieron organizarme una fiesta de cumpleaños. Lo peor es que ninguna de mis amigas pudo venir. Una por razones comprensibles y la otra solo no tenía ganas de ir y me envió un feliz cumpleaños. Por mensaje, nada de eso importaba ya que a quien verdaderamente quería ahí eran a mis abuelos. Pero ellos llamaron a último minuto diciendo que no podían ir, no recuerdo los motivos. Mi madre dijo que lo mejor sería comenzar a comer y pensé que sería buena idea. La comida se dañó. Sospechamos que mi tía, una mujer con mucho apetito, decidió probar la comida y ésta terminó dañándose. Así que mi padre tuvo que ir rápidamente a comprar pollo asado para comer. Así que ahí estaba yo, en una fiesta de cumpleaños llena de globos y decoraciones, muchas sillas vacías. Comida dañada y los únicos que estuvieron ahí aparte de mí eran mis padres. Lo más deprimente fue que mi mamá consideró más importante el primer día de universidad de mi hermano mayor que mi propio cumpleaños. Pasé un cumpleaños totalmente solo. Mi padre estaba en el hospital, mi madre junto a él, no tengo hermanos y en el colegio nadie me felicitó. Pasé una tarde demasiado aburrida hasta que me puse a llorar contando mis penas a mi tortuga. Pasé la tarde en la estación de policía. Pasó cuando estuve en preparatoria, cumplía 16 años. Una amiga de preparatoria estuvo algunos meses hablando con un cibernovio. A pesar de las advertencias de todos, decidió ir a reunirse con él en otro estado del país dos días antes de mi cumpleaños. Entonces, al ser yo la única amiga que tuvo ella en la escuela, me buscaron y fui a la estación de policía para que me interrogaran. El problema es que al ser yo menor de edad no podían hacerlo sin mis padres presentes. Ellos no fueron, así que me quedé sentada en la estación de policía toda la tarde llorando. Incluso los policías se olvidaron de mí hasta que me escucharon llorar. Llegando a casa solo recibí regaños por parte de mis padres. Cuando estaba en la secundaria, choqué en el receso con un compañero y le lastimé una rodilla por accidente. Me sentí muy mal y le ayudé con un profesor a llevarlo a su casa y me sentí aún peor porque era su cumpleaños. Su casa estaba decorada con globos y demás para su fiesta sorpresa. Anduvo en muletas como un mes y cada vez que lo veía me sentía fatal, afortunadamente no pasó a mayores. A más de 20 años de ese suceso aún me sigo sintiendo mal. Recuerdo que cuando cumplí 18 años, mis primos y mi hermano me tiraron harina y huevos por todos lados. Y ese mismo día tenía que ir a rendir una materia en el colegio. Yo me enojé bastante, pero lo gracioso fue que fui al colegio manchada de huevo y harina. Los profesores y la directora se me quedaron viendo raro, pero luego les dije, hoy cumplo 18. Después de eso, mi profesora de literatura, la materia que llevé, me aprobó por ser mi cumpleaños. Y la directora me regaló una caja de panquecitos. Mi papá estaba molesto porque mi mamá me estaba organizando una fiesta de cumpleaños cuando cumplí 8 años. Así que me llamó y casi me obligó a hablar por teléfono con él durante horas, así que me perdí todo. Cuando tenía 7 años, invité a todos mis compañeros de salón para ir a un restaurante con juegos. Y hasta llevé unos papeles para que confirmaran que iban a ir. Cuando llegó el día, estuve esperando toda la tarde y hasta se hizo de noche, pero nadie llegó. Solo me quedé jugando yo solo tratando de no llorar. Cuando cumplí 21 años, mis padres me llamaron para decirme que no podrían permitirse comprarme un regalo. Porque habían tenido que usar el dinero para poner a dormir a mi perro de la infancia. Fue lo peor. Mis amigos y mi familia planearon una fiesta sorpresa. Y designaron a mi amigo más cercano del trabajo para que básicamente me cuidara. Hasta que la ejecutaran y me guiara a la fiesta después del trabajo. Como parte de la sorpresa, todos comenzaron a ignorarme dos días antes de mi cumpleaños. No recibí una sola llamada el día de mi cumpleaños, ni de amigos o familiares y estaba bastante molesto. El amigo que se suponía que me guiaría a mi fiesta sorpresa, básicamente se le olvidó. Se perdió en el trabajo y me fui antes de que se diera cuenta de lo que había sucedido. Mientras tanto, todos los que conozco estaban de vuelta en mi casa esperando que apareciera. Pensé que me daría un capricho, ya que a nadie le importaba mi cumpleaños. Pasé por mi tienda de música local para comprar una guitarra que tenía en mente desde hace bastante tiempo. Lamentablemente vendieron la última pieza esa misma mañana. Extremadamente frustrado, volví a subirme a mi motocicleta para regresar a casa. Luego tuve un accidente en mi camino de regreso a casa, destrocé mi motocicleta. Me rompí tres costillas en el proceso y estuve en cama durante un par de semanas. La guitarra que no pude comprar ese día en realidad fue comprada por mi hermano ese mismo día. La recibí como regalo al día siguiente. Lamentablemente tuve que pasar mucho tiempo en la cama y sin mencionar el dinero para arreglar mi motocicleta. Definitivamente no quiero tener la suerte de este último tipo. Muchas gracias amigos por ver este video. A todos los miembros del canal y a todos ustedes que siempre están activos en los comentarios. Recuerden comentar sus anécdotas para una segunda parte o comentar cuál fue su historia favorita. Nos vemos en un próximo video. Recuerden dejar su like y suscribirse. XD